Nunca, vamos, que arranca esta primera competencia de la tarde, la primera para conocer al primer semifinalista, tenemos cuatro hombres, vamos a ver que es lo que sucede, mi estimado Nicolás arranquemos esto de una vez, que esto empiece en 3, 2, 1, Calle Siende arranca, bienvenido Buenas tardes público, aquí empieza la verdadera competencia, la competencia de verdad, ya tenemos a los cuatro competidores haciendo su primera pasada por las estructuras, subiendo, bajando y llevando nada más y nada menos que troncos Upa, Cristina Camilano casi se ha doblado al principio Una competencia en la que se necesita trabajar todo el cuerpo, las piernas para escalar y subir los brazos para llevar los troncos y también ir trasladando el cuerpo poco a poco luego la resistencia en la zona intermedia para trasladarse a la piscina, atravesar el agua, poner, colocar el tronco digamos y regresar, estructura fuerza como tú dices, en la parte superior del cuerpo, en la parte de la espalda y también la zona media Muy bien, será importante que los dolores, que el cansancio se haya eliminado, se haya dejado en casa porque acá no hay tiempo ni espacio para aquello Los brazos importantes porque te trasladarán de lugar a lugar Upa, en este momento se quedaba Estefano, se detiene unos segundos y se retrasa Es Diego Rueda hasta el momento quien lleva la distancia en esta primera parte Tenemos todo listo, segundo lugar está Jorge y tercero está Cristina Camilano quedando Estefano en la parte final pero muy cerca del resto de competidores Un minuto con diez Muy importante la concentración también, la fortaleza mental para no cometer un error como el que cometió Estefano que no sabemos todavía a estas alturas de la prueba si va a ser o no va a ser clave llegando hacia el final De momento todo está muy parejo, nadie se ha sacado una ventaja sumamente clara Sin embargo vemos que Estefano queda ligeramente relegado por ese error que ya cometió Bueno, son los primeros minutos y también dentro de esto se mezcla nerviosismo, la adrenalina las cosas que vienen dentro de esta primera competencia y ojo, la estrategia que ellos tienen para ir moderando la energía que tienen Ahí está, el héroe de barro como lo hemos llamado en calle 7 está de primero hasta el momento Esta competencia para que lo sepa, el público será únicamente por tiempo Quien tenga más cantidad de campanadas dirá Hola, semifinales, estoy listo Algo de lo que tú dices Ronald, es clave Saber regular la fuerza, saber medir, no desgastarse totalmente al inicio ¿Cuántas veces no se ha visto a lo largo de calle 7 en TC que alguien empieza con ventaja y luego poco a poco empieza a disminuir y terminan ganándole la prueba sobre el final por no saber regular por no saber medir las fuerzas y desgastarse antes de tiempo? Y es por eso la importancia que les decimos, hay que medir estrategias también No empieza primero y gana primero, eso puede ir cambiando en el camino Ahora es Jorge quien está acechando de cerca a Diego Rueda Sin embargo tampoco saben el tiempo Nicolás y es importante siempre ser el primero porque no sabe si será de largo aliento o una competencia corta Así que veamos qué es lo que sucede Diego sigue con la ventaja pero acechado muy de cerca por Jorge Upa y por Estefano que ya lo va alcanzando Esto está casi empatado, ahora es Cristian Altamirano quien ha quedado en la parte de atrás ¿Cuáles son sus estrategias? No las conocemos Estefano totalmente abolió, destruyó la desventaja en la que quedó tras ese error y Cristian Altamirano empieza a quedarse relegado Sigue Diego Rueda a su ritmo increíble desde que volvió Luego del repechaje se lo he visto muy pero muy fuerte Pero Jorge Santos y ahora Estefano no le dan tregua Vienen muy cerca de atrás marcando a presión Mientras que Cristian Altamirano lucha para no quedarse muy rezagado Y es importante no quedar tan atrás del resto de competidores porque se puede jugar la psicológica y decir Bueno, será para la siguiente competencia entonces Creo que es importante siempre salir desde el inicio ya listo y con la confianza de que hay que prepararse para semifinales ¿Qué es lo que va a pasar? Estamos en 3 minutos con 30 y el marcador dice que hay un 3-3-3 Un 3-2-3-3 No es alineación de fútbol, no Es hasta el momento el puntaje que lleva este individual masculino hasta cada uno de sus hogares ¿Cómo se irá dando esto, público? Se lo vamos contando segundo a segundo Dele, Nicolás 3 minutos con 50 segundos Ahora sigue Diego Rueda adelante Seguido muy pero muy de cerca por Jorge Santos Y ahora Estefano Estefano está en el segundo lugar atrás de Diego A pesar, recordemos, de ese error que tuvo Cristian Altamirano Todavía le sigue costando No descuenta esa desventaja en la que está Empieza a regular un poco Diego Rueda Sabiendo que tiene una ventaja relativamente tranquila Está adelante Pasamos la marca de los 4 minutos Y esto todavía está por decidirse Cuando tienen 3 troncos todos al momento Y es algo importante Ahora, bueno, va a tocar la cuarta campeonada Diego Rueda Pero... En este inicio de competencia Nunca vamos a ver competidores que arranquen demasiado rápido Porque obviamente entienden lo dicho Sin embargo, si la distancia sigue manteniéndose Sí Yo les digo algo El final deberán tener energía Porque correrán Cuando le canteamos ese último minuto Jorge Diego con 4 Cristian con Estefano Los dos capitanes Que tuvimos en esta cuarta temporada Están con 3 Tienen que apurarse ¡Ay, ay, ay! Cae por segundos Estefano ¡Epa! Algo le pasa a Estefano Algo le pasa Se quedan unos segundos Cierra los ojos No sé si es mareo Si es desconcentración Puede ser cansancio ¡Upa! Se está quedando Estefano Lo están asistiendo en este momento Puede ser parte de la adrenalina Nicolás Que esto suele suceder Dentro de la competencia Y la sobremoción Los conlleva a sentir un No sé, tal vez una descompensación Física Y eso es lo que le está pasando a Estefano Que por ahora No está compitiendo Sí, está con un inconveniente respiratorio Esperemos que no pase A mayores también En ese momento En esos momentos El casco te genera una presión Está mareado Los ojos se ven, ¿no? Desorbitado El casco te genera una presión Y se ajusta bastante La tira sobre el cuello Veíamos que estaba mareado A lo mejor Hay que estar bien alimentado Bien preparado físicamente Pero también la parte mental juega mucho Veíamos que de momento Le daba alcance Jorge Santos A Diego Rueda Diego sigue con la ventaja Pero Jorge le respira Casi en la oreja Y ahora Cristian Altamirando Respira con un poco más de tranquilidad Sabiendo que Estefano Probablemente en esta prueba No podrá continuar Así como siguen las cosas Es correcto lo que dices Me detengo un segundo Para ver a los competidores Veo sus rostros Algunos con impotencia Otros con desesperación Unos que ya van con cansancio Porque están dándole con todo En este momento Como lo decías Lo estaba alcanzando Pero ahora ya está ahí Está justamente con él Diego y Jorge Los dos primeros En alcanzar el puntaje Y la distancia máxima En esta primera competencia Hombres Por la semi C7 Comienza Coméntanos Quién es el ganador Con el hashtag Gana Cris Gana Estefano C7 Gana Jorge C7 Gana Diego C7 Quién podrá ser No lo sabemos Sin embargo Creo que esta primera competencia Ya no será Para Estefano Navas Deberá esperar a la segunda Y algo importante también Que querido Nicolás Acá un error Un solo error Puede costarte El título de campeón Y el error generalmente Suele ser más mental Que físico Por el apuro Por no acatar las direcciones Jorge acaba de pasar A Diego Rueda Jorge Santos El loco El argento El argentino Acaba de pasar a Diego Rueda Que inició con un ritmo fulgurante Sin embargo Jorge a veces Es como la tortuga Mantiene el ritmo Y cuando la liebre se cansa Aprovecha para tomar la delantera Y la importancia De lo que hablábamos De Jorge al inicio Nicolás Es que él es la sorpresa Y es justamente Su arma La locura Lo que lo permite Tener en distintos momentos Haciendo cosas impresionantes Él es un competidor técnico Profesor de educación física Nada más Y nada menos Lo mantiene ahora Con distancia Y es ahora Hasta el momento El competidor Que pasa a semifinales Yo les preguntaba A todos los chicos Al inicio Vas a ganar Y ellos me decían Todas sus diferentes opiniones Jorge me dijo No sé Pero no me puedo dejar perder Hay una distancia Y una diferencia Avismal en sus palabras Vamos a ver Lo que sucede Con Estefano Navas Que ha quedado Hasta el momento Está con respiración Artificial Lo están tratando De ayudar Socorrerlo Para que pueda Competir en las demás pruebas Lastimosamente No es el escenario Que nosotros necesitamos O que nos imaginamos Ver en esta parte De la competencia Gracias a Dios Y siendo positivos Vemos que está consciente Vemos que responde Responde en sus ojos Responde en su cuerpo Responde en su boca A las indicaciones Que le da El doctor El paramédico Y ahora Jorge Santos Empieza a tomar Cierta distancia Por Diego Rueda Está a punto De marcar un campanazo Que le dé ventaja No solamente en la distancia Sino también En los puntos Increíble la performance De Jorge Santos Que como tú decías No sabe si va a ganar Pero sabe Que va a ser lo imposible Por no perder Y es ahí cuando También nos detenemos A ver al resto Porque claro Lo vemos a Jorge Creando la sorpresa Lo vemos a Diego Tratando Y está muy cerca también Pero Cristian Altamirano El competidor Es llamado a ser El modelo de competidor Aquí en Calle 7 No sé qué es lo que pasa por él No sé si es parte De su estrategia O tal vez el nerviosismo Que te causa el estar acá Muchas cosas pueden darse Lo que sí es Importante saber Lo que va a pasar Hasta el final Cristian Tiene que darle Más rápido Puede todavía alcanzar A sus rivales A pesar de estar Ya con esta campanada A dos De Jorge Que es el primero En esta primera competencia De la tarde Qué locura esto Probablemente por la cabeza De Cristian También pasará El guardar fuerzas Para lo que viene a continuación Yo lo veo extenuado Sabe que está bastante atrás Está en clara desventaja Jorge mantiene ahora Un ritmo espectacular Y ya le lleva Digamos Un tercio de circuito Casi de ventaja A Jorge Ahí lo tenemos en pantalla Estefano Navas Estefano Navas Todavía complicado Como decías Esperemos que solamente sea Una pequeña descompensación Y que sea más allá De lo físico Algo emocional Y que se recupere Sin embargo La asistencia Y el tenerlo consciente Nos da la tranquilidad De que más adelante No tengamos algo Que lamentar Porque no nos gustaría Que se quede Estefano Relegado de la competencia Sin haber entregado todo Ahora si vemos que Jorge Tiene casi una vuelta Digamos Media vuelta Medio circuito De ventaja Sobre Diego Rueda Empieza a quedarse El hombre que sorprendió Volviendo desde el repechaje Y volvió con fuerza Jorge Santos Oiga Le cuento algo Justamente hablando de Jorge De la sorpresa De loco Porque esta competencia Es una locura Ya es tendencia Gana Jorge C7 La gente se ha volcado A escribir sobre él Y porque lo ven Lo ven increíblemente bien En estado físico Me refiero Y ven que está Siendo un claro objetivo Para llegar a la final Así que Ya es la primera tendencia Sigue comentando Con Gana Chris C7 Gana Diego C7 O gana Estefano C7 Hombre por la semi C7 Es el hashtag principal Comenta y dinos Que es lo que va a suceder Relegado De estos primeros lugares Y de esta grata instancia En calle 7 Estefano La verdad que La verdad que es triste Es tendencia Jorge Porque la locura Se contagia Vemos que tanto Cristian Altamirano Como Diego Rueda Necesitan detenerse A tomar aire A descansar el cuerpo A descansar la mente A controlar el ritmo cardíaco Jorge no para Jorge mantiene un ritmo regular Casi toda la competencia Como arranca Termina Pero en ningún momento para Puede por ahí disminuir Puede regular Puede controlar Puede tratar de distribuir Un poco Pero Definitivamente Sigue El loco Santos Rumbo A declararse el ganador En esta primera prueba De individuales Recuerden el hashtag Hombres por la semi C7 Hashtag también Gana Jorge Hashtag gana Cris Hashtag gana Diego Y hashtag gana Estefano El loco Santos Con buena ventaja Y Diego Rueda Recién Emprendiendo su viaje De regreso Jorge va por la novena Campanada Mientras que Diego Está en 7 Christian Altamirano En 5 Y Estefano Navas Recordemos Se quedó en 4 Antes de su descompensación Que reiteramos Esperamos No sea nada De seriedad Muy bien Seguimos con la competencia Esto no es un ritmo frenético Lo que se vive acá Sin embargo Es frenético Lo que se siente acá Porque la energía Porque la adrenalina Acá está al máximo A pesar de que Uno de los competidores Como lo decía Nicolás No está compitiendo Hay una baja de presión Considerable En Descompensación de oxígeno Me está diciendo En este momento Nuestro paramédico Vamos a ver Que sucede más adelante Me imagino Que se podrá recuperar Y con las ganas Que le pone Y con las ganas Que le mete Él siempre a la competencia Sé que podrá Dar algo más Por momentos Para Christian Por momentos Para Diego Y no lo he visto Por lo menos detenerse Es Jorge Santos Él sigue compitiendo Tal vez el ritmo lento Por momentos El ritmo rápido También por momentos Pero le da Y dice no Hay que continuar acá Por más Que otros no estén dando el 100 Yo sí tengo que hacerlo Lo veo un poquito más recuperado Para tranquilidad de todos A Estefano Ya está conversando Con los paramédicos Contándole cómo se siente Sin embargo Le piden que haga silencio Que no hable ahora Que lo que tiene que hacer Es tranquilizarse Recuperarse Y respirar tranquilo Estamos Señoras y señores Entrando en este momento Sí Al último 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 minuto Y a estas alturas Parece un poco difícil Que Jorge Santos Afloje la punta Nueve campanados Para él Sigue loco adelante Diego Rueda Está al acecho Tratando digamos De cortar la distancia Parece muy complicado A estas alturas La potencia De Jorge Santos Pero más que nada Yo creo que es la fortaleza mental A veces la preparación física El cuerpo te puede traicionar Pero si tu mente No deja que tu cuerpo Te traicione Si tu mente toma el control Si tu mente se apodera De tu ser Es muy difícil Que te puedan detener Y eso es lo que está demostrando En este momento Jorge Santos Determinación Ronald El cansancio se apodera De tu cuerpo Únicamente Cuando tu mente dice Ya no puedo más Es ahí donde hay que hacer Ese cambio Cambiar el chip Y decir A ver Discúlpame cansancio Mañana hablo contigo Hoy Tengo que darle todo Estamos Señoras y señores En los últimos 10 segundos Ya no hay nada que hacer Tenemos un primer semifinalista Tiene nombre, apellido Y tiene un estado mental Es el ojo Es Jorge Santos En este momento terminado Y sí Jorge Santos Semifinalista En calle 7 Lo aplaude Cristian Altamirano Lo aplaude en sus compañeras Gracias